En el corazón de Santiago de Cali, entre las calles de un barrio que lleva el nombre de una luchadora, se erige el barrio Manuela Beltrán. Aquí, en este rincón del oriente caleño, la historia de resistencia y esperanza de las familias colombianas cobra vida con cada amanecer. Todo comenzó hace más de cuatro décadas, cuando las olas del desplazamiento forzado trajeron a estas tierras a familias provenientes del suroccidente pacífico colombiano. Hombres, mujeres y niños llegaron aquí, impulsados por el anhelo de un hogar y una vida digna, lejos de la violencia que arrebató sus tierras y sus sueños. Con sus propias manos, construyeron cambuches y ranchos, desafiando las adversidades de la pobreza y la discriminación. Las aguas estancadas y la falta de servicios básicos no lograron apagar la llama de su espíritu comunitario. Aquí, la solidaridad se convirtió en el pilar fundamental. Uniendo a vecinos y vecinas en la lucha diaria por un futuro mejor. En cada esquina, en cada calle sin pavimentar, se teje una historia de esfuerzo y perseverancia. La falta de oportunidades educativas y laborales no fue impedimento para que estas familias soñaran con un mañana más justo. Con sus propias manos, construyeron cambuches y ranchos, desafiando las adversidades de la pobreza y la discriminación. Las aguas estancadas y la falta de servicios básicos no lograron apagar la llama de su espíritu comunitario. Aquí, la solidaridad se convirtió en el pilar fundamental, uniendo a vecinos y vecinas en la lucha diaria por un futuro mejor. En cada esquina, en cada calle sin pavimentar, se teje una historia de esfuerzo y perseverancia. La falta de oportunidades educativas y laborales no fue impedimento para que estas familias soñaran con un mañana más justo. La creación del Centro de Investigación del Barrio Manuela Beltrán, inspirado en los principios de la educación popular, es un testimonio de su inquebrantable deseo de superación. Los primeros habitantes se enfrentaron condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y alcantarillado. Sin embargo, esto no detuvo su determinación. Organizaciones comunitarias y la solidaridad entre vecinos fueron cruciales para mejorar la calidad de vida en el barrio. Hoy, aunque las cicatrices de la violencia y la exclusión aún marcan el territorio, el barrio Manuela Beltrán se levanta con la fuerza de su gente. Aquí, donde la música y la cultura resuenan con orgullo, cada historia contada es un recordatorio de que la dignidad y la lucha por los derechos humanos son inquebrantables. El camino ha sido largo y tortuoso, pero la comunidad del barrio Manuela Beltrán sigue adelante, con la esperanza de un futuro donde la justicia social y la igualdad sean una realidad para todos y todas. Esta es la historia de un barrio, de su gente, y de un legado que perdura en cada sonrisa, en cada gesto de solidaridad, en cada acto de resistencia.